NSE Producciones presenta Y, Señor, es mi lucha y mi salvedad. Queridos amigos, conocí a una persona que me sorprendió mucho, un fiel católico convertido recientemente Y me acuerdo que nos dio una charla y sobre, me parece que era sobre, él era productor, es productor de cine Y dice, existe un pecado capital, un octavo pecado capital, ¿no saben ustedes cuál es? El miedo. ¿Nos dijo así? ¿Por qué? Pues, él habría experimentado que cuando tenía miedo es que no estaba confiando en Cristo Y en nuestra vida a veces cometemos errores y pecados por miedo O pecados de omisión, dejamos de hacer el bien por miedo Entonces, ¿qué ocurre con el miedo? Juan Pablo II es el gran maestro que se presentó ya el primer día, recién elegido en octubre de 1978 Diciendo aquel mensaje que el Padre Antonio nos va a recordar y a explicar Porque no fue solamente esa vez que lo dijo, sino que realmente su vida, podemos decir que estuvo Acorde, fue todo un mensaje para nosotros, ¿verdad? Para los del siglo XX y los que sigan Y los demás siglos, sí Ciertamente, no fue un mensaje, diríamos, puntual Sino que más bien fue como ese programa de vida Él venía ya de una situación difícil Y entonces empezó por aquel, no tengáis miedo Como diciendo, yo he tenido que superarlo también Así es, lo he enfrentado y he encontrado la solución Entonces, no es que... El miedo es natural Es algo que todos los hombres vienen con la persona Pues hay ignorancias, hay incapacidades Entonces, cuando uno se encuentra ante algo que ignora Ante algo en lo cual no se siente capacitado Ve que le supera Entonces entra el miedo del fracaso El miedo de la equivocación El miedo de muchas cosas Pero, por eso Juan Pablo II comenzó con el No tengáis miedo Cristo es la vida, la verdad En Él está nuestra fuerza Él es nuestra paz Realmente, cuando uno Como usted acaba de decir No sé si ha estado pecado capital, ¿no? Es un poco de broma, pero él lo decía Claro, no, pero si lo tomamos en serio El miedo nos hace cometer muchas cosas De las cuales después nos tenemos que arrepentir profundamente O no hacer, no emprender aquellos bienes Que quizás Dios quiere de nosotros Pecado de omisión, ¿no? Entonces, es un Es una traba, es un obstáculo Es un impedimento para el bien Y a veces es un empuje para el mal Por eso, una de las cosas Y ya lo dice el Génesis, ¿no? Al comenzar el pecado Dios llamó al hombre Y que el hombre se había escondido ¿Por qué? ¿Dónde estás? Es que tuve miedo Lo primero que trae el pecado es el miedo El miedo como efecto del pecado Por eso no tengáis miedo Cristo viene a sacarnos del pecado Y eso, Juan Pablo II Por eso fue el dar la fuerza Durante todo su pontificado Para decir El mal no tiene la última palabra El bien es más poderoso que el mal Por eso, no tenerle miedo Porque no es algo que tiene que ocurrir Ya no se puede evitar Y esto es así Así es que hay que resignarse A que el mal siempre impere No Nosotros tenemos los cristianos A Cristo Y Cristo puede más Y por eso Él es la vida Pues no hay que tenerle miedo a la vida ¿Cuántas personas que hacen cosas terribles Y lamentables Que en su vida Y a veces es porque tienen miedo A la vida Miedo a las consecuencias Miedo a tantas cosas Pues este mensaje de Juan Pablo II Es el que es bueno Que de vez en cuando lo reflexionemos Lo meditemos ¿Por qué escogió esas palabras Al comienzo de su pontificado En ese inicio Ciertamente que no podemos saberlo Yo por lo menos no lo sé No lo he investigado así No he visto todavía Ninguna información que me diga Que Juan Pablo II eligió eso Por algún motivo De hecho como en las elecciones Cuando digo del pontífice En los cónclaves Supongo No lo sé Pero lo que menos Uno está pensando Es en su primer discurso Primero tienen que elegirlo ¿No? Y entonces Si es humilde Lo que menos piensa Es que él sea elegido Aunque de hecho Ya sabemos Que Juan Pablo II Ya sabía Que iba a salir elegido ¿Cómo así padre? Esto sí que yo no lo sé Lo ignoraba Eso lo ignoraba Pues entonces De hecho El padre Pío Ya le había dicho Que él iba a ser papa ¿Cuando era arzobispo de Cracovia? Cuando era sacerdote Entonces ya Cuando era sacerdote Fue a ver Con unos amigos Y fueron a ver Al padre Pío A San Giovanni Rotondo En Italia En San Giovanni Rotondo Allá en Italia Entonces cuando llegaron allá El padre Pío le atendió Y entonces dijo Claro A una persona así Hay que atenderle bien ¿No? Y le dijo Que tú serás papa Los amigos Y él Pues todo el mundo Se rió ¿No? Claro Claro Cuando dijeron aquello Pues echarse a reír Porque yo Sobre todo un polaco Un polaco Allá en esta No, no O sea No aspiro No lo deseo No busco No es mi 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 pretensión Entonces como no es El que tiene la ambición Decir yo De papa Pues sí Es lo que menos he pensado ¿No? Luego cuando Lo eligen De sacerdote Ya lo eligen Para obispo Los amigos Que estuvieron con él Ya le van a decir Hombre ya te estás acercando Ah bueno Pero hay Tres mil obispos En la iglesia No voy a ser yo Entonces Después Lo elijeron Ya cuando empieza A Diríamos A ir a ser Obispo De De Allá en Polonia ¿No? En Cracovia En Cracovia Y después Cardenal La cosa se estaba poniendo Un poco más fea Ya él Pues le comenta Que ya Ahora sí Ya estás Uy Ahora ya la cosa La broma De Porque él decía Que era una broma De Del padre Pío De San Pío De Pietras China Él decía Que eso era una broma Y ya al final Pues cuando ya lo eligieron De Cardenal Lo hicieron Cardenal Y dice Bueno Ya estás más cerca Ahora ya sí Puedes ser papa Esa broma Ya sí empieza A ser seria ¿No? Y luego Cuando Ya no sé Ese detalle No lo sé Ciertamente Que hablando Con alguno Cuentan que En el avión Cuando iban Para la elección Que en ese caso Fue de Juan Pablo Primero Después de Pablo Después de Pablo VI Pues alguno Ya le comentaba Que ya vas Con billete de ida No, no, no Yo regreso Entonces en ese En ese momento Él sabía Que no iba a salir Elegido Por lo menos Era su convicción Y fue Y salió Juan Pablo I Entonces Pero como Duró 33 días 30 días Pues entonces Al mes siguiente Otra vez El viaje Para Roma Y Ahí ya Se le comentaron Y ya se iba Más serio Diciendo Si Esta vez Ya es De ida Pero sin vuelta ¿Sabe usted Una anécdota Muy simpática Padre? Como también Comentamos en este programa Anécdotas de la vida De San Juan Pablo II Que son Ejemplo Prácticamente Para todos Resulta Nos lo contaba María José Que al llegar Al conclave Donde él mismo Fue elegido Llegó tarde O sea Carol Boitila Monseñor Boitila ¿No? Su eminencia Su eminencia Pues llegó tarde Y por poco No le abren ¿Por qué? Porque había ido A visitar A un Arzobispo Amigo suyo Que estaba enfermo Estaba Y entonces Y O sea Estaba lo de la visita A su A su amigo enfermo El cardenal de Skur Pero no solo eso Es que también estuvo En un santuario mariano Él dijo Como a él Le gustaba mucho el deporte Y necesitaba Pues Hacer Sí Porque se encontraba Como muy prisionero Ahí De tanta ceremonia Quieta Entonces se fue A un santuario mariano Cerca de Roma Y no No encontró Tren para llegar a tiempo Al conclave Es así Y tuvo que hacer autostop No se lo pierda Padre Él como cardenal Antes de Antes del conclave Y llegó al conclave Y llegó Un poco con la lengua afuera Como Perdonen Perdonen Había ido a rezar A la virgen Y como siempre Que le pasaba Cuando iba a hacer Una visita a la virgen Se quedaba Pues Se olvidaba Se olvidaba de todo Y bueno Por poco no llega Al conclave Entonces fue Es una anécdota bonita Ojalá a nosotros Nos pase Que nos perdamos Muchas veces Yendo a visitar a María Así es Ojalá que Cuando vamos A un santuario A una iglesia Que estamos delante Del Santísimo Y de la virgen Pues que nos olvidemos Un poco De las cosas De este mundo Y nos centremos Más en aquel A quien estamos visitando Aquella La virgen Esto quizás Nos demuestra Que Bueno No sabemos Lo que habría En su corazón En cuanto a A pensar Que quizás Porque seguro Seguro que alguien Le habría dicho Ya se sabe Entre los señores cardenales Pues las tendencias ¿No? No pero ahí no había Tendencia todavía Para él O sea No la elección Del conclave Precisamente Había dos tendencias Y no estaba Para nada Sí es verdad El caro Estaba en la lista De los Papables De los papables ¿No? Siempre suelen hacer Sus listas Y decir Que el otro Y había dos Dos tendencias Pero Los votos Se dividían Y no salía La mayoría Los dos tercios Que tenían que salir Para que pudiera haber Un electo Claro Y entonces Una votación Y otra Y como veían Que nos dicen Bueno Tenemos que deshacer El desempate ¿Por qué no metemos A otros que no? Y entonces fue Cuando ya empezaron A mirar Bueno Y por qué no Allá El polaco ¿No? Y qué tal Él Bueno Pues probemos Y entonces fue Eso Realmente Uno ve ahí La mano de Dios El Espíritu Santo ¿No? Como Los Las reflexiones Los planes Humanos Que estaban Pues que si este O el otro Cada uno Tenía su O cada sector Tenía su Aspirante Claro Y sus razones No Pues poderosa Seguramente Y no Y no salía Hasta que por fin Uno dijo Pues bueno Esto no puede quedar así En tablas Hay que hacer el desempate Entonces metamos A otras opciones Otro candidato Y ya al meter Otras opciones Ahí ya fue Que entró él En la primera Votación Ya empezaron A subir los votos Hacia él Y ya él empezó A sentir Que esto ya Iba en serio Iba en serio Y que iba por él Ya este Iba por él Padre Pensemos que él Ya en el concilio Vaticano II Tuvo Que era Me parece que era De los más jóvenes Obispos que estaban En el concilio Y aunque estaba cerca De la puerta de salida Su lugar Estaba ahí Como de los últimos Pero él participó Y participó Mucho Me parece que fue En la Lumen Gentium O sea que él tomó Parte activa Tuvo sus palabras O sea que no era No era un desconocido Entre los cardenales Y también se daban cuenta En el momento En que el comunismo Imperaba también En Polonia Y estaba amenazando Europa Y bueno Como usted dice El Espíritu Santo Trabajó Porque no olvidemos Que también es una Asamblea de oración El conclave Sí Comienza con la oración La misa Pidiendo el Espíritu Santo Y demás Para que sea el Espíritu Santo El que ahí Hace la elección Claro Y como usted dice Ya viniendo De ese Del comunismo Con todo lo que ha tenido allí Él sabe Todas esas cosas Y claro Cuando La Segunda Guerra Mundial Entonces Todos aquellos sufrimientos Y lo que tuvo que sufrir No solamente La Segunda Guerra Mundial Polonia Sino después Con el comunismo Primero el nazismo Después el comunismo Ambos ¿No? El socialismo Nazi Y después el comunismo El pueblo polaco Sufrió muchísimo Y todas esas Todos los avatares Desde su Ir al seminario Perder a sus padres Todo eso Es realmente Ese efecto ¿No? O sea Él llega hasta ahí Pero no viene con miedo No viene con Con traumas Ni con amargura Ni mucho menos Ni amarguras Una fortaleza También una fortaleza Humana Diríamos Que Dios le ha regalado Que duda cabe ¿No? Ciertamente ambas cosas ¿No? Estaba lleno de energía En aquel momento Dios le prepara Adecuadamente Para que pueda desempeñar Las misiones Que le va a encargar Si no Este Pues no podría Realizar todo lo que Él tenía que hacer después Pero El Señor le preparó Ya vino por unas situaciones Donde El miedo ¿Cuántas personas Habría visto Él El dejar de hacer el bien Por miedo En los ambientes En el mismo Polonia En la guerra La posguerra Después Sobre todo bajo el comunismo Padre Claro porque Pensar nada más Que La parte de él ¿No? Entrar al seminario Clandestino Clandestino Estudiar así Saber que tienes compañeros Que en el trabajo Allí En la Fábrica En la fábrica En la mina O en donde estuviera allí Que unos te cubren Bueno tú estudia Que yo voy a A trabajar Te aviso Saber que tiene unos libros Que si le encuentran Esos libros Ciertamente pasó Por muchas situaciones Donde el miedo Era parte De la vida Cotidiana Del ambiente Y él tuvo que ir Enfrentando Y superando Esos miedos Por eso El secreto Diríamos Para Porque es fácil Dar este mensaje ¿No? Es decir No tengas miedo Eso lo dice cualquiera ¿No? Así es Pero ¿Por qué tuvo fuerza En la boca De Karol Boitila Ese mensaje? Porque él mismo Lo venía viviendo Padre Es muy diferente Lo superó El no tengáis miedo Lo vivió En esa parte Decía Bueno ¿Por qué yo voy Por miedo A dejar de cumplir La voluntad de Dios? Entonces Voy a hacer los estudios Voy a ser sacerdote Voy Y entonces En ese ambiente Totalmente adverso De lucha siempre Nunca le venció el miedo No es que No Eso sí Tengamos en cuenta El mensaje No dice No sintáis miedo El sentir Es una cosa El tenerlo Es consentir Es dejarse llevar De ese miedo Por eso Juan Pablo II Su mensaje Del comienzo El invitarnos A superar Todas las dificultades Es No tengas miedo No actúes Movido por el miedo Aunque lo sientas Él Ciertamente Su vida Ha sentido Muchas veces El miedo De que le descubran De que pase algo De la traición De tantas cosas Pero En medio De toda esa persecución Y todo eso Había una confianza superior Había algo Que hace que el miedo Se pueda vencer Y superar No es algo No es algo Que yo Lo tengo Lo siento Y me Atenaza Me A cobardar Me Impide Hacer el bien Padre Entre esos miedos Hoy en día En que Bueno Impedan tanto Los medios de comunicación A él A él le tocó También Poder ¿Cómo lo puedo expresar? Saber que Estaba mal visto Sobre todo Ya cuando se hizo mayor ¿Se acuerda? Que lo criticaban Ya con su Parkinson Cayéndole la baba Él era consciente Al máximo Su cabeza estaba Plenamente Lúcida ¿Verdad? Más que nadie Y como Muchos Malévola O supuestamente Con bondad Le aconsejaban Que lo dejara Que ya no era capaz Y demás Y tampoco Se dejó llevar Por ese miedo A quedar mal Ese miedo Digamos A las críticas ¿Verdad Padre? A los medios de comunicación Nosotros también No tenemos ese miedo ¿Al qué dirán? Claro Incluso a dejar mal A la iglesia A ver Pero es que Estaba tan fundado En Jesús En la fuerza de Cristo Y no hay más que verlo Cómo se apoyaba En su báculo Como que Realmente no llevaba Él al báculo Sino que El báculo Lo llevaba a él ¿No? Así es Se apoyaba en Cristo Y por eso Superó todo el miedo Ciertamente Es la fe en Cristo Si no fuese Por Cristo Ciertamente Los miedos No pueden más ¿No? Y por eso Vemos que las personas En el momento En el que Enfrían Se enfrían En la fe En el momento Que se apartan Un poco Se alejan De la vivencia De la fe Empiezan los miedos A todo Miedo a sí mismo Miedo al fracaso Miedo a la vida ¿Y por qué dice usted Miedo a la vida, Padre? Pues es muy sencillo ¿No? Muchos piensan Que ser generosos Con la vida Con los hijos Ser generosos Con los enfermos Con los ancianos Como que eso Les va a quitar Su felicidad Entonces es Como Que la vida Requiere De uno Una entrega Un servicio Un Un estar ¿No? Entonces Buscan Pienso yo A lo mejor Cada caso Es cada caso ¿No? Pero así En general Lo que uno Percibe En ciertos Ambientes Y personas Es Se han hecho Una propuesta Ser felices Para ser felices Se hacen Su Su Cábala Mental Y entonces Todo lo que sea Entregarse A la vida Es como un desgaste Por ejemplo Tener muchos hijos En una familia Tener hijos En una familia Tener hijos Los que Los que Dios Envíe ¿No? Pues parece como que fuera eso Una Una rémora Uy no 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 Tanta carga No Es una especie de miedo A la vida Claro Ese es el miedo a la vida Del mismo matrimonio Los que están hechos Para la vida Porque El consagrado No El consagrado La consagrada No tienen miedo a la vida Pero es Al servicio De la vida De enfermos De Ancianos De niños De abandonados Y vemos que Realmente Una madre Teresa de Calcuta No tiene miedo a la vida Al contrario Y entonces se va A los sitios más peligrosos Pero ahí ¿Por qué? Porque va a buscar A estos que necesitan De su ayuda Y les va a dar Lo mejor de sí Entonces Es generosa Con la vida Después vemos De hecho Juan Pablo II ¿No? Animando a todos Y Yendo a lugares Peligrosos Y diciéndoles Cómo El encuentro Con Cristo Ahí es donde Está la felicidad El problema Diríamos Pienso yo A lo mejor Alguno Tendrá otra Opinión ¿No? Cuando ponemos A Cristo Y vemos que Cristo es la vida Nunca podemos Tenerle miedo A la vida Porque Él Es la vida Él Es la paz Él Es la felicidad Si nosotros Ponemos Como Por eso decía Esto ¿No? Que Los miedos A la vida Algunos Primero La vida Consta De tener Una casa Tener Un vehículo Un carro Un coche Tener Un confort Un confort Una serie De medios Electrónicos Que si Lavadora No sé qué Cuando ya Tienen Todo montado Ahora es cuando Podemos traer Un niño Para ver Que no nos quite Mucho tiempo Que tengamos Dinero suficiente Para una persona Que le atienda Entonces Hacemos de la vida Lo que no es Sí padre Como con mucha Desconfianza Diría yo Con muchos miedos ¿No? Uy 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 Claro Tengo que prepararlo Todo tan perfecto Porque que no me vaya A faltar nada No nos damos cuenta Que Dios nuestro Señor Con su providencia Está ahí Y padre Solamente recordar Quizás en el final De este programa Destinado a vencer Nuestros miedos La madre De Carol Boitila Cuando lo esperaba En sus entrañas No tuvo miedo A la vida Solo llevaba a él Ya Como venció Su madre Incluso las amenazas Que tenía De que esta criatura Naciera En el orden médico Económico Y de todos órdenes Le habían aconsejado Que abortara a este niño Y ella No tuvo miedo A la vida O venció el miedo Padre Ciertamente es eso Una madre valiente Enseña a un hijo A ser valiente ¿Qué cosa es? Si la madre Si la madre No tiene miedo A la vida El hijo después Comprenderá Que si mi madre Hizo esto No hay que tener miedo Adelante Qué hermosura Por eso animar A las mujeres A escuchar bien El mensaje De Juan Pablo Que no tengan Miedo A la vida Exactamente Él que amó tanto La maternidad La mujer Y que dedicó Tanto cuidado Y tanta reflexión A las mujeres Vamos a dar gracias Al Padre Antonio Que nos ha acompañado Y vamos a meditar En esto Porque una tarea Nos podemos dar A nosotros también Padre Buscar en la Sagrada Escritura En la Biblia En el Nuevo Y en el Antiguo Testamento Todas las veces Que se nos da este mensaje No tengas miedo Así es Así finaliza el espacio Totus Tus Envíanos tu testimonio Sobre Juan Pablo II Al correo electrónico NSEBarcelona Arroba NSERadio Punto com Abrir De par En par Las puertas A Cristo ¡Gracias!